Andrés Hurtado dejó a un lado las fuertes diferencias que mantiene con la conductora de espectáculos, Magali Medina, y se presentó en su programa para darle una gran sorpresa a Dalia Durán y brindarle su apoyo por el difícil momento que viene atravesando. Yo y Magali tenemos diferencias, pero sí aceptamos juntarnos por un tema social. Yo estoy acá, ¿sabes por qué? Porque me he comprometido con su equipo de producción para darte cobijo, casa, medio año, adelantado, pagado por Sábados con Andrés, para ti y para tus cuatro hijos. Yosetti y Génesis, hijas del conductor de Sábados con Andrés, se enlazaron al programa y se unieron para apoyar económicamente a la cubana, en medio de la denuncia contra John Kelvin y el desalojo de su departamento. Dalia, Génesis y yo hemos tomado la decisión de cubrir para ti y para tus niños la deuda del departamento. Yo voy a cubrir que al cambio serían como más o menos unos 10 mil dólares, que son 40 mil, más o menos al cambio. Sí, más o menos al cambio voy a poner yo 7 mil dólares y Génesis 3 mil 200, que jamás podría imaginarme por todo lo que está sintiendo. Y si en algo podemos utilizar el dinero de verdad para que tú puedas tener ese respiro, por lo menos lo vamos a hacer. La conductora de televisión se mostró muy agradecida por el apoyo a Dalia Duran y sobre todo por el gran gesto que muestran las hermanas Hurtado. No, de verdad, muchísimas gracias de corazón Yosetti y Génesis. Ustedes saben que yo les tengo un gran cariño. Yosetti la conozco desde que era una pequeñita y venía acá a mi estudio. Y ahí yo me siento muy orgullosa de lo que ella ha logrado, como si fueras alguien de mi entorno más cercano y más querido. De verdad estoy orgullosísima de lo que logras, orgullosísima de lo que tu hermanita menor está haciendo. Y de verdad, este gesto habla por sí solo del lindo corazón que tienen ustedes. Dalia agradeció el valorable apoyo que recibió, el cual la ayudará a salir poco a poco del penoso momento en el que se encuentra. De verdad que no me lo esperaba. No me lo esperaba, de verdad. Muchas gracias, Andrés. No es algo que hacemos en el programa. A ti te podrán culpar de muchas cosas, Magal, y decir que tú has interferido en muchas cosas, pero yo sé que no es así. Yo sé que lo que has hecho simplemente es, como mujer, tomar un caso como el mío. Y sé que tomarías el de cualquier otra mujer o que se te presentara, no solo por ser público, ¿no? De verdad que no tengo palabras como agradecerle, chicas, Génesis, a tu hermana, a tu papá. De verdad que... No sé, estaré inmensamente agradecida toda mi vida por esto. Es un gran alivio, un gran peso que me quito de encima, al menos en todo este tormento que estoy viviendo. Claro, eso es lo que queremos. Gracias. Gracias.